Los hijos son para todos nosotros el fruto de nuestra vida. Por eso, si alguna enfermedad amenaza su salud, hacemos todo lo posible para protegerlos. Pero, ¿existe alguna forma de garantizar la curación de enfermedades tan graves como la leucemia? Una buena opción podría ser el uso de las células madre del cordón umbilical. Bienvenido al Centro de Investigaciones Biológicas de Royan. Venga con nosotros. Después de esperar el turno, se hace entrega de las condiciones del contrato. En caso de no haber problemas, se debe pagar el importe inicial estipulado, unos 700 dólares. Luego, el padre firmará el contrato y le será entregado un kit con el material necesario para recoger la sangre umbilical del niño. Tras el parto, la familia del recién nacido dispone de 24 horas para llevar la sangre recogida al centro. La muestra ahora ha llegado al centro. Vamos a dar los primeros pasos para analizar las células. El primer paso es medir el volumen de la sangre. Luego, voy cortando la manguera para ir pasando la muestra a la habitación limpia. En un espacio totalmente esterilizado, se separará el plasma de las células sanguíneas y varias muestras de esta sangre pasarían a otros laboratorios para diversas pruebas, que comienzan con la contabilización de las células. Una muestra iría al laboratorio microbiológico, donde la patogenicidad de los microorganismos presentes en la sangre será estudiada. Este es el laboratorio donde se analiza el ADN de las muestras. La muestra que se ha conseguido se coloca en este aparato, que aplicando intervalos de temperatura, consigue réplicas de esa muestra de ADN. Cuando se termina en multiplicar esa muestra de ADN, se la lleva a otro laboratorio para realizar nuevos análisis. Venga con nosotros. En una última prueba, la llamada electroforesis, un campo electromagnético determina si las moléculas de ADN se han multiplicado correctamente para pasar a ser archivadas. Antígenos de leucocitos humanos o HLA en inglés es la prueba que se encarga de diferenciar una serie de antígenos celulares específicos para identificar las células madre presentes en la sangre, a la vez que determina el código genético del paciente para el banco de ADN. El objetivo es el objetivo de la construcción de ADN de las muestras. En el objetivo de la construcción de ADN de las muestras, con el objetivo de ADN se forman la cultura de ADN, en la clara de ADN y se forman la salud de ADN. Ahora estamos queerando el nutriente para hacer el antígeno para hacerse el tratamiento de ADN. Es como una marea de ADN, o una marea DIABOET, y también en el marea de ADN. O una marea de ADN, o una marea de ADN, la marea de ADN, lo que resulta en la marea de ADN. La congelación se lleva a cabo en tanque de nitrógeno líquido a 196 grados centígrados bajo cero. Con un gasto medio de unos 100 dólares al año, uno se puede garantizar el futuro y la vida de su propio hijo.